Era algo muy complejo que estaba dando vuelta, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa si una pareja tiene embriones guardados y a alguien de la pareja le pasa algo? ¿Qué hacemos con esos embriones? ¿Se los damos a otra persona? Bueno, eso era algo que había que contemplarlo en la ley. Distinto es el tema de la crioconservación, ¿no es cierto?, de gametos. Eso sí se puede hacer, ¿no es cierto?, porque eso se usa justamente como donante, ¿no es cierto?, o dentro de la misma pareja. Por ejemplo, en crioconservación de gametos te cubre, ¿no es cierto?, hasta 5 años. Si los gametos son de la pareja, o sea, si el óvulo y el espermatozoide son de la pareja y eso es lo que está guardado, se pueden llegar a prolongar 2 años más, ¿no es cierto?, hasta que la pareja decide, ¿no es cierto?, utilizarlos o no y en ese caso pueden pasar a ser donantes. En ese caso, ¿no es cierto?, tienen que ser personas mayores de edad, en caso de mujeres, entre 21 y 35 años. Por el tema que te decía antes, que si no, después los óvulos a nosotras las mujeres se nos ponen viejitos, ¿sí? Y en el caso de los hombres, entre 21 y 40 años son candidatos a donantes. No tienen que tener enfermedades infecciosas previas, ¿no es cierto?, y dejar asentado, ¿no es cierto?, su historial clínico para la futura persona que vaya a utilizar ese gameto. Hoy por hoy, estas prácticas, ¿dónde se realizan en nuestra provincia? ¿Y cuál es el costo que tienen en forma particular? Bueno, en nuestra provincia tenemos la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto?, que en general lo que se hace son tratamientos de baja complejidad. Serían los de inducción ovárica, estimulación ovárica, ¿no es cierto?, inseminación artificial. Entonces después tenemos que pasar a Rosario, para alta complejidad, ¿no es cierto?, Rosario, sino Córdoba capital, Buenos Aires, ¿no es cierto?, de los centros más grandes, ¿no es cierto?, donde cubren realmente eso, donde tienen una infraestructura importante porque, bueno, a ver, el tratamiento requiere un seguimiento y estudios importantes, ¿no es cierto? Yo siempre cuando hablo con pacientes que van a efectuarse esta clase de tratamientos, siempre digo que estén muy seguros de lo que van a hacer, ¿no es cierto?, porque más allá de la parte económica, apartemos eso, ¿no es cierto?, tiene que haber un convencimiento físico y psicológico, ¿no es cierto?, es un tratamiento que requiere mucho esfuerzo por parte de la mujer, ¿no es cierto?, porque es un tratamiento hormonal, hay mucho seguimiento, mucha presencia en el sanatorio para hacer seguimientos ecográficos, o sea, es muy demandante el tratamiento, ¿no es cierto?, muy exigente físicamente, ¿no es cierto?, y después hay que estar preparado para el resultado de ese tratamiento, porque la mujer dice, uy, pasé por todo esto y no pasa nada, ¿no es cierto?, entonces, si entra con mucha expectativa, por eso te decía antes, ¿no es cierto?, que hay que tener mucho cuidado con el porcentaje de éxito que se le da a una paciente, porque genera mucha expectativa eso en la paciente, entonces hay que ponerle un poquito los pies sobre la tierra y decirle, bueno, hay mucha gente que tiene suerte, ¿no es cierto?, y le va fantásticamente bien y obtiene sus bebés, ¿no es cierto?, pero hay mucha gente que han intentado un montón de veces y no, ¿no es cierto?, entonces hay que estar preparado de acá arriba también, ¿no es cierto?, para que ante un resultado negativo no nos lastime, ¿no es cierto?, psicológicamente. En cuanto a los costos, bueno, los de baja complejidad son más accesibles, ¿no es cierto?, los de alta complejidad tenés que estar hablando entre 30 y 40 mil pesos, aproximadamente cada intento, cada intento. Vos pasás por todo, falla, listo, hay que volver a empezar de cero, ¿no es cierto?, lamentablemente por ahora estamos así hasta que la provincia adhiera, y una vez que la provincia adhiera, hay que ver después qué es lo que pasa con las obras sociales y con las prepagas, qué es lo, cómo lo van a afrontar, perdón, cómo lo van a afrontar a eso, no solo porque, como te decía, el costo es muy elevado, ¿eh?, así que será cuestión de esperar en eso. Gracias. 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 Gracias.